Hola, ¿qué tal? Soy Frida Jimena Méndez Muñoz y actualmente estudio en el plantel 3 con Alep 3 Aguascalientes, cursando el quinto semestre de la carrera de profesional técnico bachiller en electromecánica industrial. Es para mí un orgullo el haber obtenido el primer lugar a nivel nacional la presa de ingeniero Bernardo Quintana Rioja en el rubro de excelencia académica. Hago la invitación a todos los jóvenes a que se sigan preparando, que los sueños sí se cumplen y yo seguiré soñando.